las aventuras de super foxy amantes de la lectura bienvenidas bienvenidos un día más a las aventuras de super foxy en el episodio anterior presentamos a foxy descubrimos que nació en mogan y que cuando se queda dormida aparece super foxy con alas gigantes y con poderes mágicos para hacer el bien recuerdan quién dio esos poderes a super foxy eso es la cabra mágica pues bien amigas y amigos en el episodio de hoy vamos a descubrir cómo super foxy rescata a un delfín de las horripilantes garras de una red gigante quieren saber cómo vamos a leer y a descubrirlo pero esténse atentas y atentos al libro porque después en la lección de inglés con natasha vamos a aprender algunas palabras vamos a leer las aventuras de super foxy super foxy presenta rescate a un delfín foxy estaba muy emocionada porque su hermano cristian la iba a llevar a dar una vuelta en el barco de pesca de un amigo nunca había estado en un barco y a ella no le gustaba el agua pero no se iba a mojar a que no miró la inmensidad del océano intentó ver algún pez pero no había ninguno cerca de la superficie el ser tranquilo del barco la dormiló y se echó una cesta tranquila al lado de su hermano al momento de quedarse dormida super foxy salió pero ya no estaba en el barco sino dentro de una especie de cigarro amarillo que se estaba sumergiendo en el agua no quería mojarse y cuando se dio cuenta de que el agua no entraba en la nave se quedó tranquila y se puso a mirar por unos ventanuncos redondos guau qué vistas alrededor de ella nadaban en un agua limpia y transparente miles de veces de todos los colores y de todos los tamaños de repente vio una cosa blanca flotando en la superficie y se dio cuenta de que era una bolsa de plástico es que los humanos no saben lo que pasa con el plástico los peces y las tortugas se lo tragan muchas veces los mata es como cuando una persona se atraganta con una espina a super foxy le dieron ganas de aullar de pena al ver tantos restos de plástico en aquel mar maravilloso pero justo entonces se dio cuenta de que un delfín de gran tamaño se estaba acercando y le hacía señales estaba pidiendo ayuda porque su amiga estaba atrapada en una red de pesca abandonada y si no la liberaban moriría super foxy quería ayudarla pero cómo iba a entrar en el agua no podía respirar bajo el agua y las alas no iban a ayudar a que no miró a su alrededor y vio un extraño traje con una especie de pecera por un lado se lo puso y cayó en la cuenta de que ahora podía ir a buscar al delfín para ayudarla el delfín dijo que tenía que encontrar al pez espada porque era el único que podía cortar la red con su nariz afilada super foxy le preguntó a unos pececitos que nadaban a su alrededor si sabían dónde podía estar el pez espada los pececitos fueron nadando hacia una gran roca y detrás de ella en efecto estaba el pez espada cuando super foxy le contó la historia del delfín el pez espada respondió que los acompañaría el delfín los llevó de su pobre amiga seguía luchando para liberarse de la red el pez espada cortó la red de pesca en dos patadas y los delfines nadaron a la superficie brincando de alegría se sumergían reían y jugaban volvieron a dar las gracias a super foxy como no hablaban con el pez espada le pidieron a super foxy que le diera las gracias de su parte por haberlos ayudado super foxy súbete a mi lomo exclamó el delfín no tengas miedo juntos surfearon las olas hasta llegar al barco precisamente en ese momento foxy se estaba despertando cristian le estaba ofreciendo una golosina y ella nunca decía que no a una golosina foxy se acordaba de todo lo que super foxy había logrado y estaba muy contenta de que el delfín estuviera a salvo aún así le seguía teniendo un poco de miedo al agua cuando atracaron cristian fue por la playa a tomar algo con sus amigos foxy fue paseando hacia las piedras y se sentó a mirar el azul atlántico pensó en sus nuevos amigos y deseó poder hacer algo para ayudarles a parar la contaminación ladrar no sirve de nada pero quizás si unos cuantos humanos leen esta historia cambien esa es su esperanza a las aventuras de super foxy guau todo lo que hemos aprendido leyendo a que sí las aventuras de super foxy guau todo lo que hemos aprendido leyendo a que sí bien esta aventura de super foxy nos ha dejado una gran lección la importancia de cuidar nuestros océanos tenemos que eliminar el plástico de nuestras vidas y de nuestros mares así la vida marina puede seguir floreciendo a que sí por cierto quieren seguir aprendiendo un poquito más que les parece un poquito de inglés plis con natasha vamos a ver qué nos tiene preparado hay que es hola niños y niñas vamos a ver si podemos aprender unas frases en inglés has escuchado ya el cuento ya sabe las aventuras esa de super foxy vamos a ver primera frase super foxy rides in a submarine super foxy rides se monta super foxy rides in a submarine sub marina casi la misma palabra en español y en inglés super foxy rides in a submarine a ver si lo pueden decir que bien si super foxy rides in a submarine segunda frase super foxy helps a dolphin que es help socorro ayuda help help ayudar super foxy siempre ayuda super foxy helps a dolphin a ver si lo pueden decir super foxy helps a dolphin oh excellent muy bien tercera frase swordfish swordfish the net swordfish fish sabe que es pez no and sword espada swordfish cuts cuts corta cuts the net como está atrapado la delfín la hembra en una red en a net net red so swordfish cuts the net lo puedes decir estoy escuchando muy bien ustedes van a hablar inglés a ver si lo encuentran ahora estas frases en el cuento escuchándolo otra vez y hasta la próxima aventura chao bye bye did you have fun in the class of english with natasha lo has pasado bien en la clase de inglés con natasha espero que sí estoy segura que han aprendido un montón de vocabulario nuevo dentro de poco van a tener una muy buena conversación con natasha por cierto ustedes se atreverían a escribir un cuento primero en español y después en español y después en inglés sí pues envíanos tu cuento al rtvmogan arroba gmail.com estaremos encantadas y encantados de recibirles sí pues bien amigas y amigos hasta la próxima aventura con super foxy recuerden leer les puede llevar a recorrer el mundo entero al infinito y más allá no pongas límites a tu imaginación hasta la próxima bye y